La confrontación, polarización y fragmentación de la sociedad no son el camino para enfrentar los inmensos retos que tenemos. Los debates nacionales les deben ser abiertos, inclusivos, tolerantes, participativos. Solo entre todos lograremos los grandes objetivos de la sociedad. Bruce McMaster Desde el sector empresarial estamos convencidos que el camino para hacer las grandes transformaciones de una sociedad como nuestra llena de necesidades y llena de desafíos es el camino de la unidad, del entendimiento y del consenso. Creemos en que una sociedad como la nuestra debe tener la capacidad de unirse alrededor de nuestras grandes necesidades. Estamos convencidos de que el camino no es generar polarización o generar culpables que eventualmente sean injustamente señalados. Por el contrario, ante semejantes problemas que tenemos en este instante, ante el reto, por ejemplo, de la sostenibilidad, de la superación de la pobreza, de la atención a las víctimas del conflicto armado, de la atención a los vulnerables, la solución inteligente es la de generar unión y generar consenso. Por eso hacemos una invitación a todos en Colombia a que busquemos hacer nuestro mejor esfuerzo para lograr tener una sociedad mejor ahora y siempre.